Bueno, estoy grabando dentro de lo que es este bosque, para que vosotros veáis como era un bosque nativo. La verdad que es difícil moverse por aquí, por eso se llamaba Mato Grosso. No había forma de entrar fácilmente por estos bosques y la vegetación tupida hacía de barrera natural y solo la fauna podía circular por aquí. Y los pueblos originarios que vivían estaban de alguna forma protegidos de invasiones y de tomas del territorio. Pero con la transformación del uso del suelo tan rápido, pues todos los pueblos originarios que había han ido desapareciendo poco a poco. Pues esto era lo que era el bosque originario, como veis es bastante tupido, es bastante agradable. Se escuchan pájaros y aves aquí dentro y bueno, dentro de lo que cabe, hay pues una sensación de libertad y naturaleza, ¿no? Cosa que no hay fuera. Fuera no se escucha absolutamente nada. Vamos a ver. Gracias.